Hola que tal estáis, bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y estamos aquí gente, estamos otra vez en Overwatch, vamos a hacer héroes misteriosos, no tengo ni idea que nos vamos a encontrar, uy perdón, no tengo ni idea que nos vamos a encontrar, que nos vamos a encontrar, muchísimas gracias al apoyo que estoy haciendo de todas las guías de todos los héroes de verdad de Overwatch, muchísimas, muchísimas gracias, la última sea de Baptiste, pero vamos a seguir con todos los personajes, todos los personajes de Overwatch, vamos a hacer con, digamos con mi experiencia y con como se manejan, como podemos hacerlo, vale gente, mira somos Junkrat, me encanta este personaje mucho, lo utilizo cuando es una partida que vemos, que podemos ganarla, me encanta, vale, bueno gente, vamos a ver que tal se nos da, perdón, disculpadme, Venga, vamos a ello, me cago en todo, me la estoy comiendo yo, epa, 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 hay uno por aquí, hay uno por aquí, No me fastidies Vale, uno menos Uno menos Vale, ¿dónde? 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 Venga, venga Venga, venga Venga Sujétame esto un minuto, anda Vale 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 Uy, me encanta a mí, Junkrat, me encanta mucho Vale, venga Uy, 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 uy Venga Socorro, socorrito No, 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 no Socorro, socorro Socorro Me cago en todo, no he llegado Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Vale Eh, que se me ha quedado ahí una Pajaritos por aquí Pajaritos por allá Y por allá, me encanta Eso es, muchas gracias Vale, venga Vale Vale ¿Estaba entonces en serio? Vale Vale, activada Bien, venga Muy buena, venga, va Vale, venga, espera que voy No, 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 no Me quedo, me quedo aquí, me arrepiento Vale, vale, espérate Espérate que me he quedado muy quieta Venga, venga Vale, venga Vale, venga Uh, por favor Me estoy aquí un poco Agobiando, un poquito Vale, venga Vale Ok, venga Vale Vale, venga Bye, está Uff GG No hemos cambiado el personaje Vosotros sabéis que es el no cambiar De personajes, gente Solamente Solamente ha hecho ella de Messi Y me ha mantenido viva Porque, gente He muerto una vez Si no es por ella No hubiera hecho esta partidaza con Junkrat ¿Para qué? Yo con Junkrat Me manejo muy bien ¿Veis como con Junkrat? A ver Una cosa que he descubierto de Overwatch Es que hay que moverse mucho Moverse mucho, 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 mucho Lo contrario que Valorant Cuando juego Valorant Ya lo sabéis Hay que estarse quieto Porque si no las balas se mueven por todo Bueno, aquí también Aquí tienes que apuntar Pero te tienes que mover Tienes que moverte mucho Y me gusta mucho también Overwatch Por eso Yo no sé por qué he tardado tanto En jugar a este juego No lo sé No lo sé No lo sé Estoy, la verdad, muy contenta Jugando con él A veces te frustra Como siempre Cuando no das ni una Pero bueno O cuando te metan muy seguido Pero me gusta muchísimo Bueno, gente Lo que os he dicho Este corto Me gustaría verlo Me gustaría hacer una reacción Reacción con mi cara Con vuestros likes Y vuestros comentarios Es como yo lo voy a subir Antes o después Tanto que como yo veo en los vídeos ¿Por qué? Porque lo voy a decir en varios vídeos Así que, gente Yo me despido de todos vosotros Me ha gustado muchísimo Esto de lo misterioso Que parece ser que se ha convertido En una partida como rápida Así que me despido de todos vosotros No nos quedan De hecho, nos queda Desde que estoy grabando Tres días, gente Tres días Vamos a 192 Nos quedan, digamos Ocho Ocho niveles Para hacerlo En tres días, gente Los ocho niveles No los fumamos Pero vamos Enseguida Así que, gente Me despido de todos vosotros Nos vemos en el próximo vídeo A ver Espera un segundo Mira, 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 mira Es con encima He sido Me cago en todo Tenía que haberlo dejado Vamos a ver el mejor momento Espérate, espérate Vamos a ver el momento Que no hemos visto Yo me creía que no era Íbamos a ser El mejor O sea Bueno Este Esta jugada de sacada Me encanta Vale, vale Ok Ha estado mucho Ha sido Ha sido una pasada Gente Ha sido una pasada Esta partida Y mucho La La sigma Uy, la El sigma La Messi Me ha ayudado Bastante Mucho, mucho, mucho Por eso salió También Mi 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 Elogio Mi elogio Que no me salía la palabra Así que, gente También hay que ser agradecida Gente Muchísimas gracias Llegaremos en este Cuando termine Estamos empezando El mes de agosto Quedan menos De 50 personitas Para llegar a 700 Llegaremos Cumpliremos el reto De llegar a 700 Suscriptores Aquí en el canal No lo sé No lo sé No lo sé Cómo lo haremos Lo que sí que os digo Cuando Sí que os lo prometo Cuando lleguemos A mil Suscriptores Si me queréis Ver El careto Me lo podréis ver Pero cuando lleguemos A mil Suscriptores Si no Pues cuando Hagamos Haga un corto Overwatch Pues entonces Me podréis ver Si no Os espero En los directos Y vídeos grabados Para vosotros Aquí en Overwatch Que también Subiré Algo Cuando haga Contenido En la plataforma Morada Así que No sé Por qué No me seguís También por allí Gente Me despido De todos vosotros Ahora sí que sí Un beso Chao Chao Me Son No me Peque No me